Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén viendo esto. Estoy en Puerto Madero, pero no, no va a haber todavía video de Puerto Madero, va a haber otro día. Hoy nos vamos a un lugar muy especial que hace 5 años no voy, no recuerdo haber jugado por ese lugar, o al menos no recuerdo si fui, y como es el año nuevo lunar, está muy bueno para ir. Así que, nos vamos ahora, pero antes vamos a abrir unas misiones especiales. Chimchar, no, no Shiny. Una de Luis, no. No. Siguiendo, me encuentro en la plaza Manuel Belgrano, y estoy enfrente de la parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano. Y yo lo que puedo ver es lo siguiente, bueno, recingiré esto acá, bajé del subte, y miren tú, porque estos nuevos, porque estos nuevos. Ah. Fuera mision. Voy a ver si puedo sacar un Shiny. Pero, miren todo esto. No giré nunca, y allá también, allá está el tren. Me dirijo para esa plazoleta gigante que quiero ir a jugar allá un rato, porque la verdad está muy bueno. O sea, yo no recuerdo haber, o sea, yo vine muchas veces a este lugar sin jugar Pokémon GO. Y lo que me pasa ahora es que estoy redescubriendo la ciudad con todo esto, lo que es Pokémon, y veo que está modificada, veo que tiene cosas nuevas, veo que tiene lugares para comer, lugares para caminar, lugares para jugar. Y desde el 2016, ahora, hay un gran cambio en la ciudad, y lo estoy notando, y estoy viendo que tiene más Pokestop, tiene más cosas, y me sorprendo. Aunque parezca de locura, me sorprendo con, haciendo yo estos videos, me sorprendo, porque no lo puedo creer, como cambió. Bueno, me encuentro en Plaza Barracas del Grano, como pueden ver en el mapa. Y lo más lindo es, mirá, todos estos Pokestops nuevos. Sí, vengan los Pokestops, vengan los Pokestops. Nah, ahí están. Si paso me voy a mojar, pero no me importa, da refresquito. Nah, mirá, qué hermoso es este lugar. Acá está lindo para jugar. Para caminar, mirá. Toda esa parte oscura. Hace un calor de la conciencia, y miren. El aire, el aire que se puede respirar. La sombrita. La sombra que nos da este árbol. Oh, qué lindo. Todavía no llegué a donde quiero llegar, pero... Pero, no me puedo, no, no, quiero jugar por acá. Mirá, por un ratito, me voy a apuntar un poco, porque es Pokestop, Misiones. Y vamos a ver si me sale algún shine. La plaza ya gire todo, hay varias misiones. Pero, a lo que a nosotros nos importa es esto. A ver, eh. No, shiny. Segundo intento. No, shiny. Tercer intento. Bueno, en realidad, sexto o séptimo. Pero, esta es la tercera tanda. No, shiny. F, señor. F. Mirá. Uy, acá tenía que llevar esto. ¿Dónde está la réplica? Réplica satura de la libertad de barraca. Ah. Ah, lo que puedo ver es que no me di cuenta que estaba acá al costado. A ver. Sí, mirá. ¿Lo está capturando? ¿Ven gente? Ni yo conocía esto. ¿Hay una estatua de la libertad en Buenos Aires? What the fuck? El barrio chino, el barrio de Belgrano. A ver, otro telestop. Eh, otro regalito. No, esto se vería así en realidad. Para este lado. Bueno, ya no me aguanté yo ahí y empecé a girar como un loco. Pero lo que yo no pude aguantar es haber pasado 7 años sin venir a este lugar. Acá recuerdo que pasaban las vías del tren y ahora pasan por arriba. Así que está más peatonal, más transitable. Quiero sacar una foto al león de allá, al dragón y algunas cosas más. Así que... Y después llevarme muchas cosas para comer también que hace rato no vengo. Así que quiero disfrutar todo lo que era el barrio chino y fecencia. Allá está el barrio chino, pero mucho almuerzo, mucha compra, pero me olvidé hacer esto. A ver. Eh, dar un poque... Poder. Esto salió 100. Uh, venga. 2, 3, 4, 5, listo. El tema es ahora de cuántas misiones nos dan. Mientras sigo manavillado acá con la plaza esta enorme, me mojé mucho porque me pasó el aspersor. Bueno, a ver, ¿cuántas partes van a ser? Upa, ¿qué pasó acá? Poblos esterables. No, no, pueblo esterables, señor. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Este lado van a estar? ¿No? No. ¿Dónde está... Año nuevo lunar? Eso pasa por no leer, ¿ve? Gente, tienen que leer. No tienen que ponerle. No sé qué pasó. A ver. ¿Y se frió? Creo que... Voy a ver después qué bonus me daba. Bueno, ya está cayendo el día. Lo único que puedo decir del barrio chino es que no es lo que esperaba. Cambió muchísimo. Muchos tiendas hacia afuera. Mucho comercialismo. Ya no está abierto la sociedad taiwanesa donde tenía el dragón. Donde lo exhibía. Y bueno, me compré. Igual compré un montón de boludeces. Pero bueno, no era la idea. A ver, ¿cómo van las misiones? Shiny. Combino y Shiny. Eh, Daruma acá. No Shiny. Última opción de Shiny. Última opción de Shiny. No Shiny. Pero yo voy a seguir buscando. Bueno, con el tema de las misiones de caldado, sí. Al final aparecieron. A ver. Azumarri. Al principio no me estaban saliendo, pero después vi que salían y dije, bueno, menos mal. Eran mandar 25 regalos. Potenciar, atrapar, capturar 10.000 polvos. Ah, todo esto tiene posibilidad de Shiny también, ¿no? Me pregunto, ¿qué va a salir? Yo sigo acá en la parte elevada del parque porque hay un fresquito que no se imaginan. Uh, qué muy fuerte. Esto me va de XL. Necesito XL para el Mega. Aunque no tengo un Mega 100% o un Shiny de Winnie B. Voy a luchar por una. O Magicar. Basta, Magicar. Ah, claro. El año del gallo y Ken Buken es un gallo. O sea, es un pollito gallo. ¿Eh? Si se puede. Y el último es un... Un Elby. No, no es bueno. Yo sigo girando izquierda, derecha. A ver, y lo último, ahora sí. Lo último, 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 último. Shiny. Sí, sí, misión, misión, por favor, Shiny. No, no hay Dalumanca. Bueno, gente. Esto fue todo. Espero que les haya gustado mi pequeño paseo por Belgrano. Adjunto a fotos del Rayquaza con el dragón. El Lileo con el león. Y bueno, pueden seguirme en Instagram para ver cuando subo videos. Pequeños cortos que me van... Pequeños Shinies que me van saliendo en la semana. Y nada, todo eso. Todo lo que tenga que ver con Pokémon lo voy subiendo... Las cosas que me van pasando en Pokémon lo voy subiendo en Instagram. Así que ahí pueden verme más en vivo. O pueden ver más lo que hago en la interacción. Así que nada, gracias por seguir y hasta luego. Si jueves los supermercados están abarrotados, llenos, imposible de caminar. Ahora no quiero saberlo. Ya, todo está lleno. Gracias. Gracias por ver el video.